Pero Alaya sabe que papi tiene una amiga muy especial que se quiere mucho, que salen, que viajan. Y eso no me gustó. Te voy a explicar qué es porque estás hablando. Yo siempre te voy a hablar con la verdad. Para Toni Costa y Adamari López no hay absolutamente nada ni nadie más importante que su hija Alaya. A pesar de que ellos ya no son pareja, aún son una familia, su relación como mamá y papá nunca terminará. Ambos quieren que su hija de 7 años crezca sabiendo que es muy, muy amada por sus padres. Y que ellos siempre estarán a su lado, a pesar de que ellos ya no estén juntos. Es por eso que tanto Toni como Adamari acordaron que si uno en algún momento llegase a tener una nueva pareja, irían con un psicólogo infantil antes de que esa pareja conociera a Alaya. Sin embargo, las cosas se dieron algo diferentes. Ahora que Evelyn Beltrán, la nueva novia de Toni Costa, tuvo un acercamiento con Alaya. Durante su estancia en la casa de los famosos dos, Toni Costa empezó a contar más detalles acerca de su vida personal. Durante un momento él mencionó. Todo vino por un conejito que Evelyn le regala a Alaya. Evelyn puso que se lo regalaba yo y dice, Papi, gracias. Entonces le digo, a mí no me des las gracias, es la amiga de Papi, la que te lo regala. ¿Quieres que la llamemos para que le agradezcas? Toni platicó que Evelyn y Alaya hablaron de lo más normal. Incluso empezaron a platicar en inglés. Evelyn durante un momento le preguntó que si ya le había tocado el corazoncito que tenía adentro el conejito. A lo que al parecer Alaya respondió, sí, muchas gracias. Ella estaba encantada con ese juguete. Algo que al parecer le dio mucho gusto a Toni. Así es, hasta este momento Alaya únicamente conoce a Evelyn por teléfono. Aunque Toni sí mencionó que su novia Evelyn Beltrán, a quien mejor conocemos como la bichota, tiene muchísimas ganas de conocer a la pequeña Alaya. El bailarín comentó que él se dejó llevar por el momento, que por su propia intuición decidió decirle a Alaya que si le llamaban a Evelyn para darle las gracias. Sobre esto Toni explicó. El proceso de adentrarle a mi hija que yo tenía pareja era junto con Adamari. Irnos a la psicóloga infantil. Eso era como habíamos quedado. Pero uno como papá siente el momento exacto de hacer las cosas con tus hijos y así fue. Fue por el conejito. Ahí fue cuando dije, esta es mi oportunidad. Pero a ver, a ver. Toni hizo esto y después le explicó a Adamari lo sucedido. En la casa de los famosos dos, Toni mencionó. Cuando ocurrió esa tarde le envié un audio a Adamari porque ella estaba viajando. Yo le dije, mira, ha ocurrido esto. Sé que habíamos quedado en otra cosa, pero así se dio la situación. Lo siento, pero se ha dado así. Te lo quería explicar para que estuvieras en la misma página conmigo. Por si acaso Alaya te comenta algo, pues fue así. La presentadora de hoy día. Al parecer quería seguir el plan trazado, ir con un psicólogo infantil. Pero después Toni lo reconsideró. Y con sus propias palabras dio a conocer lo siguiente. El hecho de llevar a la niña a una psicóloga infantil es como puntualizar demasiado ese acontecimiento. Yo pienso que iba a ser bastante ag**o entrarle así. Entonces yo le dije a Adamari, ¿sabes qué? Así se dio. Cuando te ocurra a ti, yo voy a estar aquí para apoyarte. Yo voy a estar aquí incluso para estar con nuestra hija y explicarle todo. Al menos mientras él siga participando en este programa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.